¿Cómo están? Hoy les traigo ya por fin el vídeo prometido de las tendencias de primavera, los esmaltes para mis favoritos, porque como siempre digo, no siempre se trata de llevar lo que esté a la moda, sino lo que te guste, lo que más se acomode a tus preferencias. Entonces, yo nada, aquí tengo los colores aplicados como siempre y voy a iniciar de inmediato diciéndoles que para esta primavera 2013 se van a llevar mucho los tonos pasteles, se van a llevar mucho los French Manicures o manicura francesa en dos tonos que sean, por ejemplo, pasteles, no el famoso French, no el clásico blanco con el tono rosadito, sino que se van a llevar pues tonos bien combinaditos e incluso se van a llevar los colores metálicos, van a seguir llevándose los stickers o pegatina de uñas. Bueno, entonces nada, vamos a dar inicio inmediatamente con esta mano, la mano izquierda, para mí, ¿no? Y voy a comenzar con este tono que tengo, este en el dedo meñique. Como pueden ver, es un tono pastel, es un tono algo metálico incluso de fondo, aunque no se vea muy bien. Este es el 405 de Annie. Este tono, y fíjense cómo se ve, se ve muy suave, delicado, y bueno, son tonos que me gusta muchísimo llevar en primavera. Me estoy riendo porque mi gato está aquí acostado y bueno, se acostó al lado de los esmaltes. El siguiente tono es este, y lo pueden ver, es muy claro, es un naranja, es un color, pues yo diría casi salmón. Y es este de Kiko, es el 359. Es un tono precioso, suave, también se presta para el verano, pero esta primavera pues me gustaría mucho llevarlo, porque se van a llevar las flores en cuanto a ropa, se refiere a estilos, texturas, se van a llevar también pues mucho las flores. Continuando, sigo con, bueno, yo creo que el color que más se impone para mí, para mi gusto, es el rosa, el rosado. Y en este caso, este del dedo, del dedo del centro, que no lo voy a dejar solo, aquí lo pueden observar. Es un tono muy muy bonito también, muy femenino, es el, me parece que este es el 40, dice aquí 40, de Makeup Factory. Y no sé si estará todavía en el mercado, porque este tono yo lo compré sin mentirles, hace casi dos años. De todas maneras, entonces aquí lo ven, es ese, y es muy muy delicado, primaveral, pastel. En siguiente orden, vengo con este rosa, que no sé si se verá rosa, yo lo estoy viendo más como en tono rojo. Este, el 175, se llama Sweet Lipstick, y es uno de los más recientes que tengo de Annie, lo compré en verano pasado. Y bueno, yo lo voy a llevar ahora en la primavera, porque es un tono que me alegra mucho, mucho el día a la vista. Y bueno, es un rosa, como pueden ver, es un rosa chicle. Me encanta, me encanta, y ya pueden ver cómo luce. Aunque no combina mucho con mi labial, con el pintalabial que llevo hoy. Que por cierto, es el chili, este es el chili de MAC. Bueno, ya terminando con esta uña, también tengo un tono rosa muy claro. Lo estuve mostrando no hace mucho en Instagram, y es este de Catrice, se llama Carl C. Stretch Chic. Es el 090, es el 090 de Catrice, y así se ve. Se ve muy bonito también, muy primaveral, y ya ven que tengo otro rosa aquí en el centro. Pero no son, no son iguales. Este es como más con fondo, un fondito tiene este color lavanda, quizás se ve muy claro en cámara. Pero este es todavía más nude. Voy a comenzar con el dedo pulgar, en el cual llevo un tono metálico. Es un tono, vamos a decir, a mí me parece un tono champán, metálico, y es el 525 de Annie, el It Girl. Yo sé que Annie no se vende en todos los países donde se encuentran ustedes, por ejemplo. Aquí en Alemania es muy conocida la marca, pero NYX tiene uno muy parecido, que luego si lo encuentro, les voy a dejar el nombre, porque es prácticamente el clon de este. Y ya saben, los metálicos se van a llevar mucho esta primavera, sobre todo para la noche, diría yo. En siguiente orden, este verde que tengo por acá, es un verde menta, famoso verde menta. Este es de Catrice, y es el número 540. Y se llama Soy Azul o Verde, Am I Blue or Green. Y ya pueden ver acá, es un tono muy bonito, es también muy de verano, pero a mí me gusta llevarlos. Como digo, es cuestión de gustos. Tendencias, pues tendremos mucho los colores nude, así como este que ven acá. Ay, no sé cómo ponerme para no resultar ofensiva, insultante, pero miren, aquí está, es este del centro, del dedo del centro. Por cierto, el anillo que tengo es de Biju Birgi. Miren qué bonito, con esas piedras, esos detalles. Bueno, este que tengo es el 270 de Annie. Y es un tono, pues como digo, nude. A mí de verdad que estos tonos me gustan llevarlos en ocasiones muy, no sé, particulares, rápidas, que me las tenga que quitar. Me tenga que quitar el color de las uñas, quiero decir. Porque no me gusta llevar mucho estos tonos. O sea, me gusta más lo colorido. Y esto para mí es muy apagado, pero va a ser tendencia. Este más por tendencia que por gusto. En siguiente orden, tengo aquí un color de Astor, que es ese rosa que pueden ver acá. ¿Qué he hecho? Bueno, le he hecho una puntita como el estilo French, metálica, que se me está quitando por cierto, con este esmalte de Kiko, que es el 620. Y es de los efectos espejo, 620. Y ya pueden ver que el tono, a mí se me está retirando, pero yo lo voy a marcar otra vez para que ustedes lo vean. Lo vean quizás mejor, un poquito más ancho el trazo. Y ahí lo pueden ver. Entonces, tú puedes hacerte estas combinaciones, hacer diferentes contrastes. Y esta combinación de tonos en este dedo, que se puede utilizar así, o incluso el trazo de arriba un poco más fino, yo para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Pero para mí, también te puedes hacer la manicura completa de este color, la manicura completa. Y luego, en los dedos anulares o en el dedo índice, puedes ponerte una capa completa, la uña completa, de un tono así. Y se ve tu manicura de lo más atractiva. Ya para terminar con los tonos que tengo como favoritos de primavera, voy a mostrarles este dedo, que es este tono de Essie. Es el número, ay, 203. Ah, veo por la reseña de la plancha, de la última reseña que hice. Pues llevaba este tono en los dedos anulares y este tono de Essie en el resto de las uñas, en el resto de los dedos. Me encanta la combinación. Aquí pueden ver. Otras tendencias, pues, son los stickers. Y yo les voy a mostrar estos que son, yo no sé si se venden solo en Alemania, pero me han parecido muy, muy buenos estos stickers de Miss Linn. Pegatinas, como ustedes le llamen. Son muy, muy buenos. Estos diseños permanecen adheridos por un largo tiempo, porque las he probado y me encantan. Entonces yo lo que hago normalmente es que no me lo pongo en cada uña, sino en la uña del dedo del anillo o el dedo anular. Les voy a mostrar unas pegatinas que tengo por acá, que compré por eBay. Y no recuerdo la marca, pero si encuentro lo del vendedor, se las voy a dejar, porque a mí me gusta utilizar mucho estos diseños. Miren qué monos están estos, como de vaquita. Me encanta. Estos también son otros diseños. Y estos de Animal Print me encantan. Bueno, este es el top, este es la tienda Pinky. Y ya lo pueden ver acá, que es muy, muy bonito. Lo tengo puesto con unos pantalones jeans muy oscuros. Nada, los accesorios, como siempre, no tengo creo que nada nuevo, solamente esta pulserita. Este brazalete aquí colgante, que tiene una piedrecita. Este es de Asos.com. El reloj, como siempre, de Fossil. Ah, y esta mariposita que llevo aquí. Esta es de Biju Biji. Las perlas me las regalaron. No recuerdo, no sé de dónde son, pero me las regalaron. En fin, amigas, muchas gracias por verme. Espero que les hayan gustado los favoritos de primavera y las tendencias que vienen. Ya saben, los metálicos, los tonos nude y bueno, etcétera, etcétera. Les dejo un beso muy, muy grande y ya será hasta la próxima. Bueno, chicas, y nada. Quiero decirles que hoy este top que llevo, de estos dos, eh... Leopardos aquí, se están peleando. No peleen, no peleen. Esto, secatriz, debe ponerte dos capas. Bueno, chicas, y nada. Quiero decirles que hoy este top que llevo, de estos dos, eh... Leopardos aquí, se están peleando. No peleen, no peleen. Bueno... ¡Gracias!